Pues ya ves, hoy me gusta menos la tele que otra vez. Anda, Mariano, trame un vasito de agua. Ya voy. Apaga toda la tele mientras, anda. ¡Ay! ¿Dónde está yo el vasito? ¡Ay! 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 Nada, es siempre lo mismo. Si es que es siempre lo mismo, anda, trame un vaso de agua. ¡Ay, Mariano, ve tú! ¿Cómo acaba ya yo? ¿Ves tú que soy el comando? ¡Qué pesado eres! Yo ya sé. ¿Eh? ¿Qué es lo que haces a mí? Pero esto que eres, deja ahí el vaso, cariño. Ven aquí que te voy a dar para el pelo. ¡Eh! ¡No pierdas tiempo! ¡Ay! ¡Tráela tú! ¡Tráela tú! ¡Tú! ¡Tú! Ya tenía yo ganas de conocerte. Me han dado muy buenas referencias de ti. Y a mí de ti. ¡Oh!